Hola a todos, este es el canal de Haciendo Ahí y hoy día hicimos una arena una arena molida los ingredientes fueron dos tazas de harina un cuarto de aceite para bebés y un poco de colorante y un poco de colorante y hoy día salió ¡Ya le salió! ¿Qué es lo que nos quedó? Aunque se lo fue destruyendo hicimos una pelea para hacer esto vamos a jugar pero hay que esperar que la otra venga se fue al baño o se fue a descansar o a dormir voy a ver la televisión ¿Te gustó? No, mejor dicho no me encantó fue lo más divertido de mí bueno, como nadie está aquí ya se acabó te vas a robar la de tu hermana si avara ahí está veo que iba a venir en 5 segundos sin mojavino bueno, ya se acabó este video porque ya pasamos casi como una hora aquí y Sinai está muy feliz por ustedes aunque está un poco resfriada un poco bien y muchos besitos para ustedes les mando a Sinai ¡Chao! ¡Mira para el sega, feliz! ¡Lluvia de arena! ¡Suscríbete al canal!